Qué arquerazo que es Facundo Altamirano, arquero que hace tiempo se viene nombrando para San Lorenzo. Recuerden que lo hemos hablado también en este canal. Bueno, le pregunté hoy, el día de hoy le pregunté al manager de San Lorenzo, a Matías Carruzzo, qué chances había de que el arquero pueda llegar a San Lorenzo Almagro. Así que te voy a estar comentando la respuesta, qué es lo que va a pasar con el tema arquero. Porque, bueno, va a pasar algo en esta semana que te lo voy a estar comentando en este video. Además, ¿puede haber alguna baja en San Lorenzo Almagro? Bueno, te voy a estar comentando quién es el jugador al cual el semestre pasado era Martegani. Sin lugar a dudas por el campeonato que había hecho. Dentro de lo poquito que tenía San Lorenzo, Martegani era lo más visible. Bueno, en esta ocasión es otro jugador, lo vamos a estar mencionando. Hay muchos clubes que lo han venido a ver. Te voy a estar comentando la cláusula que tiene este jugador y de dónde son estos intereses. Es un jugador titular. Y además vamos a estar hablando de la Copa Sudamericana, de la pretemporada de San Lorenzo y mucho más para hablar en este video que se nos acerca al Mundial. No sé de qué me voy a disfrazar dentro de un tiempo cuando estemos mirando el Mundial. Porque, bueno, obviamente va a haber elecciones y vamos a poder hablar mucho sobre eso. También sobre un mercado de pases que parece venir cargadito para San Lorenzo. Ya se está moviendo bastante. Por más que se diga que no, que bueno, no. Se está moviendo bastante porque tenés que reforzar un plantel y mantener jugadores de cara a diciembre. Así que, bueno, vamos a ver de qué nos disfrazamos en esa época. Si te gusta este canal, suscríbete que es totalmente gratis. Suscribiéndote vas a estar participando por una camiseta oficial y original de San Lorenzo Almagro. Ahora tengo un anuncio importantísimo para darles. Y si les gusta este tipo de videos, denle like. ¿Cuál es el anuncio importante que vamos a tener a los cinco candidatos? Ya se los había mencionado antes de que termine el torneo de que iba a tener a todos los candidatos. Bueno, estoy confirmando. Ya tengo tres. Va a ir los miércoles. Los miércoles estoy confirmando de si ya va a ser este miércoles próximo el primer candidato que estará en San Lorencismo contando sus proyectos. Y les voy a leer todos los mensajes del chat. Todos los que estén ahí del otro lado preguntando. Se los voy a leer para que puedan responder. Porque queremos saber proyectos. Estaremos acá con un compañero. Así que bueno, ya dentro de poco lo voy a estar anunciando. Estoy muy contento por esta posibilidad de poder entrevistar a los distintos candidatos a presidentes que va a tener. Voy a entrevistar al futuro presidente San Lorenzo. A ver, porque no va a salir de esta lista de los cinco que han quedado. Que son estos cinco. César Francis, Marcelo Moretti, Pomis, Mastro Simone y Ronzoni. Esos serán los cinco candidatos. Así que espero tener a los cinco. Ya, como les digo, tengo tres confirmados, casi cuatro. Así que atentos al canal. Los miércoles a las 20 horas tendremos San Lorencismo de política. Porque va a ser pura política lo que vamos a estar hablando con los candidatos a presidentes del ciclón. Antes, como siempre, les recomiendo OneXBet. Que es la mejor casa de apuestas con pagos altos y cuotas garantizadas. Acá con el mundial. Bueno, te podés registrar. Utilizás el código en la descripción que es. Lo tenés ahí, el enlace. Y pones San Lorencismo todo junto. Y ya vas a poder estar usando la mejor casa de apuestas. Que vas a tener un bono de hasta 130 dólares. Con tu primer depósito. Utilizando ese código promocional. Ahora sí, nos metemos de lleno con este video. Vamos a estar hablando de todo este presente de San Lorenzo. Un cierre ya casi de año. La verdad, un año de los locos. Vamos a hacer un balance de todo lo que fue este año de San Lorenzo. San Lorenzo empieza a pensar en la temporada que viene. Te comentaba un poco sobre la pretemporada que piensa hacer. Y que está diagramando el cuerpo técnico, el manager y la dirigencia. La idea sería hacerlo a esta hora en Mar del Plata. Sería una de las ideas. Alejarse un poco de lo que es la ciudad de Buenos Aires. Empezar a pensar un poco también en todo lo que va a ser el próximo torneo. La idea viene por ese lado. Y también porque tampoco hubo pretemporada para este torneo. Es una locura un torneo de 27 fechas como el que hizo San Lorenzo. Sin un solo día de pretemporada. Bueno, la cuestión es que va a ser más o menos entre el 2 o el 3 de enero. Hasta el 21 de enero en ese complejo. Por ahora esa sería la idea. En un momento se pensó en hacerla en otro lugar. Bueno, por lo menos el dato que yo tengo es que sería en ese lugar. Toda la preparación de San Lorenzo para el año que viene. Que va a jugar Copa Sudamericana. Que te comenté que también tenía un poco de información. Sabemos que San Lorenzo clasificó de los últimos en clasificar. Fue San Lorenzo. Va a empezar el 5 de abril la Copa Sudamericana. Y el 22 de marzo tendremos lo que será el sorteo. San Lorenzo en esta competición va a tener bar todas las instancias. Finalmente, creo que el año pasado no vi mucho la Copa Sudamericana. Si les soy sincero. Porque me embolaba un poco. Cuando no está San Lorenzo, me embola los torneos internacionales. De hecho, la Copa Libertadores ni siquiera sabía que se definía este fin de semana. Pero bueno, sí. Se define este fin de semana. La cuestión es que va a haber bar en todas las instancias. Así que bueno, ya estamos acostumbrados a este bar. A este sistema. Así que así será un poco la Copa Sudamericana. Y todo lo que le espera a este San Lorenzo. Y hablábamos al principio de este video. Y ya nos metemos con un tema fuerte. De cuál podía ser una de las bajas de este torneo. Realmente no hay ninguna oferta formal por este jugador. Pero sí hay sondeos. Hay sondeos. No me animo a decir clubes. Pero sí del fútbol inglés. Del fútbol español. Del fútbol italiano. Por Agustín Giai. Agustín Giai firmó su contrato hace poquito. Estaba chiquiando recién. Fue el 16 de septiembre de este año. Que tuvo una mejora salarial considerable. Porque realmente los pibes a Lorenzo cobran muy poco. Cuando hablás con el entorno de los jugadores. Bueno. Te das cuenta que. Y cuando mirás contratos también que están en la justicia. Son muy pobres los contratos que les pagan a los juveniles a Lorenzo. Aún así. La gran mayoría se destaca muchísimo. En los partidos que le toca jugar. Cuando le toca rendir. Pero bueno. Agustín Giai es el caso de los que han renovado. Y tiene una cláusula de 15 millones de dólares. ¿Se cumplen las cláusulas siempre? No. No se cumplen. Pero bueno. Es un índice de que. No te lo vas a poder llevar gratis. Es un proyecto de jugador tremendo. Que tiene San Lorenzo. Un gran acierto. Insúa. Haberle dado minutos en este torneo. Y muchos minutos. Haberse ganado la titularidad. Apenas tiene 18 años. Tiene el recorrido sub 20. Que siempre puteamos. Cuando bueno. Cuando se lo llevan de la alcudia. O cuando se lo llevan de otros lugares. Bueno. Tremendo proyecto que tiene San Lorenzo. La verdad me parece un gran jugador. Tanto en defensa como en ataque. Y vamos a ver. Que termina sucediendo. Porque es uno de los apuntados. De el mercado de afuera. No digo que sea el jugador a vender. Por parte de San Lorenzo. Porque obviamente te conviene potenciarlo. Tenerlo. Y después venderlo más caro. Pero bueno. También es una pregunta que me hago. Si esta dirigencia puede ser la que lo termine vendiendo. A menos de dos meses de irse. Mucho menos de dos meses de irse. Bueno. La respuesta es sí. Y por eso hicieron lo de Fernando Mercado. Aún así. Bueno. Esperemos que esto no pase. Y que se cuide el patrimonio de San Lorenzo de Almagro. Por otro lado. Y hablando un poco de. Lo que va a ser. El torneo que viene. Y los refuerzos. Y las renovaciones. ¿Qué pasa con Zapata? Porque te he mencionado en este canal ya varias veces. El jugador. Tiene ofertas de Colombia. Porque tiene ofertas de clubes. Que bueno. Lo querían repatriar. Es un jugador que está en vigencia. Y que bueno. Es interesante. Para cualquiera. También el entorno familiar. No ve con malos ojos esos. Pero Rubén Darío Insúa. Está esperando con brazos abiertos. Que renueve. De hecho. No quiere que se vaya nadie de este San Lorenzo. El entrenador del ciclón. Así que. Están esperando una reunión con el colombiano. Yo creo que la copa suamericana. Mejora mucho. Mejora muchísimo. Porque antes la verdad. Que realmente estaba complicado. La posible renovación de Cristian Zapata. Así que. Bueno. Va a haber esta reunión. Donde se va a definir. Si continúa o no continúa en San Lorenzo. Si hay un nuevo contrato. Sería por un año. Donde ya va a cumplir. 37 años. El colombiano Cristian. Cristian Zapata. Así que. Eso por el lado del defensor. Por el lado del arquero. Augusto Batalla. Bueno. Sigue San Lorenzo. Intentando de renovar. Por pedido expreso de Rubén Darío Insúa. Lo que es. El préstamo del jugador. Obviamente que River. No da el brazo a torcer. Pero bueno. Yo creo que se va a terminar resolviendo. Y acá es donde entra. Lo que te comentaba. Al principio de este video. Y creo que es. El tema del video. Habíamos hablado. Y ayer vimos. Lo que atajó Facundo Altamirano. Arquero de patronato. Que tiene que volver a Banfield. Porque el pase del arquero. Le pertenece. Le pertenece al taladro. Bueno. La verdad que está siendo un campeonato tremendo. Ha sacado muchos penales en este torneo. Le ha ido muy bien. Ustedes en los comentarios. Siempre me lo han destacado. A Facundo Altamirano. De hecho me decían. ¿Por qué San Lorenzo no lo va a comprar? Bueno. Ayer realmente que la rompió toda. Tuvo el 53% de penales atajados. En este 2022. Tuvo 9 penales atajados. De 17 que le patearon. Me hace acordar un poco. A ver. Me gustaría tener un arquero ataja penales. Como lo fue. Y digo como lo fue porque se retiró. Pero como lo fue Sebastián Torrico. La verdad que me parece recontra interesante. En eso. Es que bueno. Se viene mencionando a Chira Gómez. Se viene mencionando. A Rodrigo Rey. Se viene mencionando a otros arqueros. Entonces dije bueno. Le voy a preguntar al manager de San Lorenzo. Ya que como siempre lo hago. Para chequear. A ver qué onda. Si de alguna manera. Pueden llegar a comprar o no. A Facundo Altamirano. Me contestó que. Bueno. Que es un buen arquero. Que lo tienen en carpeta. Que lo tienen en consideración. Pero que no se ha iniciado. Ninguna gestión por él. Digo. Por si tienen algún lugar. San Lorenzo todavía no inició gestiones. Por Facundo Altamirano. Esto me lo dijo el propio manager. Así que. Me comentó también. Algo importantísimo. Y es que se va a juntar. Esta semana. El manager con Rubén Darío Insúa. Para definir un poco. Y ver nombres. De cara al arco. Y los posibles candidatos. De cara al 2023. Lo que quiere Rubén Darío Insúa. Es competencia. Tener arqueros. Aunque sea suplente. Lo puedas tener en cuenta. Y ponerlo de titular. Bueno. Esa será entonces. La cuestión. Con Facundo Altamirano. Otro de los nombres. Que obviamente están en carpeta. Y que te nombré recién. Son. El Chila Gómez de Racing. Que hay que ver qué pasa con Arias. Lo mismo también. El caso de Rodrigo Rey. Que para mí es un poco más complicado. Lo veo más renovando con gimnasia. Pero bueno. Veremos qué termina sucediendo. Y también. Otros tapados que. Se pueden llegar a manejar. Esa sería la idea principal. Obviamente que Facundo Altamirano. Gusta y mucho. Y Banfield te va a pedir. O por lo menos. La opción de compra que tenía. Junto con Patronato. Era de un millón de dólares. Por el 70% del pase. Me hace acordar un poco. A la de batalla. Que tenemos creo que. Un millón doscientos mil dólares. Por el 100% del pase de batalla. Así que. Ese es el precio del jugador. Otra de las cosas destacables. De Altamirano. Si lo llegas a traer. Y esta cuestión. De que es un atajador de penales. Es que San Lorenzo. Tiene tres competencias. Y las tres. Son a duelo directo. Copa Argentina. Que podés tener penales. Copa Sudamericana. Que bueno. En la primera parte. No vas a tener penales. Porque es fase de grupos. Pero. Después. En ronda de eliminaciones. Vas a tener también. Definiciones por penales. Y bueno. La Copa de la Liga. Que bueno. Que se va a jugar de la misma manera. Del año pasado. Va a haber Copa de la Liga. En la primera parte del año. Después la Liga. Como fue el último torneo. En la segunda parte. Así que. De esa manera. Se va a disputar. Y en esa primera parte. Vas a tener también. Penales también. Así que. Me parece. Recontra interesante. Así que. Más haría el esfuerzo. Por este arquero. Que se destacó. Y mucho. Necesitas. Un atajador de penales. En el plantel. Porque. Te da. Te da otra confianza. Y otros ánimos. En estas competiciones. Aclaración. Con respecto a lo de ayer. De Krupsky. Porque leí que muchos decían que no. Que no va a haber nada con él. Bueno. Es cierto que. Es complicado. Pero sí que San Lorenzo. Lo tiene en carpeta. Por eso. Te lo nombré en el día de ayer. No tengo el dato por el club. Sino por el entorno del jugador. Que me ha mencionado que. San Lorenzo. Le hizo llegar el interés. Por eso te dije ayer. San Lorenzo va a ir por este jugador. Pero. La intención. A esta hora. Es que. Pueda continuar su carrera. En Arabia. Pero bueno. Lo de Mendes también. Iba a terminar jugando en México. Y después. Terminó jugando en San Lorenzo. Así que. La verdad. Yo no pierdo. A ver. No pierdo la esperanza. Es cierto. El interés de San Lorenzo por Krupsky. Así que. Krupsky. Lo estoy diciendo bien. Así que bueno. Vamos a esperar. Una escollita. La verdad. Del fútbol argentino. Y si lo podés traer gratis. Creo que. Sería un golazo. Con un entrenador. Que. Te potencia todo. Te potencia el perrito barrio. Te potencia a Braida. Te potencia a Giai. Te potencia a Ceruti. Y bueno. A Vareiro. Ni hablar de Bombergar. Así que. La verdad. Me da tranquilidad. Si llega a venir. Un jugador así. Y lo tiene Rubén Darío Insúa. Para ir llevándolo. De a poco. Creo que. El gallego. Entiende muy bien. De los tiempos. Justamente. De cada jugador. Así que. Esto es un poco. Toda la información. Del video. Del día de hoy. Comentame. Qué pensás. Con respecto a la posibilidad. De Altamirano. Si te gustaría. O no. Para el arco de San Lorenzo. Si irías por otro. Si dejas a batalla titular. Así que. Dale like. Suscríbete. Que es totalmente gratis. Y nos veremos en un próximo video.